Muy buenas tardes, bienvenidos a TV Sur Noticias, aquí en TV Sur, Pérez Celedón. Bueno, siguiendo la serie de entrevistas con candidatos a la presidencia de la República, tenemos esta tarde la gratísima presencia de Greivin Moya, candidato presidencial por el Partido Fuerza Nacional. Encantado de saludarlo, don Greivin. Gusto Franklin, para mí, usted sabe que siempre es un gustazo estar aquí en Pérez Celedón y sobre todo estar aquí en Canal 14, TV Sur, que me siento muy halagado de que hayan ustedes desarrollado este proyecto y que vaya por buen camino y me siento más que emocionado de verlos, cómo han crecido y para mí eso es muy importante, siendo yo un periodista de mucho tiempo que los vi crecer y llegar a este edificio tan bonito y las instalaciones, la ubicación, todo me parece que es un medio con un gran sentido de superación y de responsabilidad y lo felicito a usted. Muchas gracias, don Greivin. Bienvenido nuevamente. Bueno, la gira hoy en el cantón de Pérez Celedón, para ver si nos hablas en torno, ¿has visitado alguna comunidad? Bueno, hemos estado en algunas comunidades ya anteriormente, ahora vinimos porque había un compromiso de estar más con la gente de Pérez Celedón, porque yo tuve que prácticamente paralizar las giras porque me enfermé de COVID, pero ya gracias a Dios estamos bien, entonces el compromiso era de venir con un equipo de diputados que nos están acompañando también, candidatos a diputados que están muy activos, haciendo piques, volanteo, hablando con la gente, dándonos a conocer, Franklin, porque mucha gente no nos conoce, porque nosotros somos un partido nuevo, somos unos partidos que estamos iniciando a caminar en este proceso y entonces la idea es que la gente de Pérez Celedón, la gente de la zona sur, nos conozca más que sientan confianza y fe en nosotros, porque el motor de creación de este partido Fuerza Nacional es un proyecto político para devolverle la fe y la credibilidad a las personas, porque los partidos tradicionales, los que han estado gobernando el país, les han quedado muy mal, entonces nosotros venimos con nuestra candidata diputada en segundo lugar por San José, yo voy con doble postulación, voy de primer lugar por San José, candidato a la presidencia también, doña Fresi y don Erick Villegas, quienes están aquí también con nosotros, la candidata, la primera vicepresidenta también Natalia Mora, anda aquí en la zona, haciéndose contacto importante con la gente para que nos sientan confianza, porque si usted está alejado de la gente, pues es muy difícil ganarse la confianza y ganarse la credibilidad y el cariño y el aprecio de las personas, porque todo esto cuenta, y esa es la idea de venir aquí a Pérez Celedón, y una población que respetamos y queremos mucho, porque es también una población muy luchadora, de mucho emprendedurismo y de mucho músculo de superación, a lo largo de los años, porque recordarse que cuando había esas condiciones, cruzar el Cerro de la Muerte para acá, era una situación complicadísima, entonces aquí hay pioneros de verdad, hay gente de lucha, hay familias de esas fuertes que no se arrugan ante la adversidad, y eso también queremos destacarlo, queremos hacer ese contacto cariñoso con la gente de Pérez Celedón y decirles que ahora tienen un partido con un proyecto político serio, responsable, con gente que no está contaminada, no somos vividores de la política, somos gente preocupada por el país que quiere hacer su aporte para recuperar Costa Rica. ¿Por qué este Graibin tomó esta decisión? Bueno, usted se pensionó, pero ya estando en su trabajo, venía pensando. Sí, Franklin, yo desde hace tres o cuatro campañas atrás, había gente que me acercaba y me decía que se me involucrara, que apoyara a X o Y movimiento, me ofrecieron puestos de diputado, incluso puestos de elegibles, y yo dije en su momento, no es esta la oportunidad que yo quiero, ni quiero vincularme con una agrupación X o Y tradicional por cuestionamientos que incluso yo mismo pude haber realizado en mi carrera periodística, y yo dije en ese momento, no es mi tiempo, pero ya cuando hace tres años o cuatro años se acercaron a mí otras personas y me dijeron, Graibin, queremos que usted nos ayude, queremos que usted sea la cara visible de este movimiento, que queremos establecer un proyecto político serio que pueda dar respuesta a esa insatisfacción que tiene la gente, a esa apatía, a ese resfrío, a esa situación de orfandad que siente la gente en los procesos y en los liderazgos que existen, que se denota con este más del 50% que hay de gente que no saben por quién votar a estas alturas, entonces ahí yo dije, bueno, si hacemos un proyecto bueno, lo constituimos, si hay gente interesada que aporte, pues yo me involucro, y así fue como surgió esta situación, porque yo también cuando venía madurando la idea de que cuando yo estaba cerca de la pensión o de la jubilación y me jubilara o estuviera cerca, yo quería devolverle a la sociedad, a las instituciones de alguna forma del país, lo tanto que yo he recibido, digamos, que he educado en la educación, he sido educado en la educación pública, en la primaria, la secundaria, la universitaria, y ese compromiso de haber trabajado tantos años y acumular experiencia, yo quería y quiero revertirlo de alguna forma, entonces yo por eso también me involucré, con muchísimas intenciones, sin estar contaminado de esa politiquería que a veces obstruye, erosiona, embarriarla, y no le hace nada de bien a la democracia costarricense, nosotros vamos por un proyecto político serio que adecente la política, el país, y que dé una respuesta seria a esos cuestionamientos y esas inquietudes que tiene la gente y que la gente vuelva a creer, yo por eso me involucré en esto, con la intención de dar mi aporte, y por eso cambié la trinchera periodística por la trinchera política, pero al final de cuentas yo digo que esto es una continuación, porque usted en el periodismo está muy cercano al análisis de la política pública, al ver las funciones de las instituciones, los recursos, los gastos, las construcciones, la infraestructura, el derroche, la gestión, y sobre todo la corrupción que es galopante y ha crecido en forma alarmante, que nos estruja, nos aprieta demasiado, y nos golpea las fibras más sensibles de la sociedad costarricense, entonces por eso yo me involucré en esto. Don Graven, ¿qué podríamos rescatar de su plan de gobierno? Vea, nosotros tenemos unas ideas que me parecen a mí muy aterrizadas, muy factibles de realizar, y que van a dar una respuesta rápida a esta situación que estamos viviendo, de desempleo, de pobreza, no solo que ya venía arrastrándose anteriormente por unos índices financieros muy malos que teníamos, que gastábamos más de lo que recibíamos, y además se vino la pandemia, que para todos ha sido una situación delicada, grave, que ha venido a crear más pobreza, mayor desempleo, y esto hay que superarlo. Nosotros tenemos varias propuestas, pero la propuesta, digamos, fundamental es la lucha frontal contra la corrupción, firme y sin miedos. Si nosotros no hacemos una limpia, digo yo, ningún otro proyecto va a poder surgir si está la corrupción ahí filtrando y drenando los recursos públicos, y evitar el derroche, y exigir a la par una buena gestión. Y a la par de eso, ahora sí, que una vez que salgamos de esta situación de crisis de salud y emergencia de salud, plantear nosotros una dinamización, si lo llamo así, una reactivación específicamente en el campo turístico, para proponernos de que ingrese el doble de turistas que han ingresado al país. Con ese ingreso de turistas, si lo duplicamos o lo aumentamos a un millón o un millón y medio, nosotros reactivamos la economía en una forma casi inmediata, van a ingresar mayores dólares al país que van a inyectarse a la economía, eso va a ser más rápido que empezar en hacer un proyecto de la cannabis, como están ahí, o crear un canal de esos, o conectar los dos océanos de forma rápida, ese proyecto del tren de lado a lado. O sea, zapatero, tu zapato. Si nosotros venimos haciendo bien lo del turismo, y hemos tenido experiencia, y hay gente capacitada, con una campaña bien fuerte, promocional, en los mercados que ya son mercados cautivos nuestros, como es Canadá y Estados Unidos, no es una meta difícil atraer a un millón, millón y medio, dos millones más de turistas al país. Y tenemos la capacidad para recibirlos. Y hacerle una reingeniería al ICT, para canalizar el esfuerzo del ICT en esa tarea primordial, duplicar el ingreso de turistas, duplicarla y decirle al ICT, usted también vamos a concentrarnos en hacer campañas promocionales que impacten a esos mercados tradicionales, para que ingresen más turistas al país. Y dedíquese usted también a que haya buena infraestructura, a que hayan buenos servicios, a que haya buena actividad en los hoteles, de que le den un recibimiento adecuado a los turistas, y que exista la seguridad, que es muy importante para los turistas, para protegerlos, nosotros vamos a reactivar la economía en forma más rápida y vamos a recuperar esos 150 mil empleos, más o menos, que perdimos con la pandemia, por supuesto, además de las que ya estaban, si vinieron a unir estos. Entonces, vamos a empezar a reactivar la economía, vamos a crear empleo y a recuperar esos otros empleos que estaban ahí rezagados, porque, Franklin, el turismo con su ingreso dinamiza todo esto. Va a haber mayor actividad en los restaurantes, mayor actividad en los pequeños hoteles, en las pequeñas cabinas, en los restaurantes, en la actividad del transporte, que es muy importante, que usted ve muchos microbuses que andan en las zonas turísticas, esta zona que necesita también de un apoyo turístico importante para que se reactive y que haya mayor dinamismo. Los mismos agricultores, porque pueden colocar más fácil toda esa alimentación que va a ir para los turistas, para los hoteles, va a haber mayor emprendedurismo para ir del lado de ese aumento de la actividad turística. Yo creo que con eso vamos a reactivar la economía, pero también tenemos otros planes para que esas zonas golpeadas de las zonas costeras que tienen mayores índices de pobreza y de desempleo, hay otro proyecto que se pueden enganchar también con el turismo, pero también tenemos otra propuesta que yo le he llamado vivir de frente al mar, porque nosotros no hemos podido hacer una actividad del mar de pesquería adecuada que ayude a todas esas familias a salir de la pobreza y explotar mejor esos recursos que hay en abundancia en los mares patrimoniales costarricenses y que pueden servir para producir muchos dólares y muchos empleos en esas zonas costeras. Entonces, vamos a cambiar de vivir espaldas al mar a vivir de frente al mar y ir otra vez a destacar toda la actividad de las pesquerías, de aprovechar esos recursos. Sobre todo, tenemos que volver a explotar el camarón en forma adecuada, con los estudios pertinentes. No podemos cerrarnos esa oportunidad porque nosotros estamos consumiendo camarón, porque no los estamos extrayendo, porque no tenemos los permisos, porque dicen que el sistema que estamos utilizando está haciendo más daño a la fauna acompañante, y entonces hay que resolver eso. Entonces, tienen que hacer los estudios. Pero si estamos comprando el camarón de otros países que no sabemos ni cómo lo pescan ni qué hacen, y entonces le estamos haciendo un daño a las familias que están dependiendo de eso. Y otro punto especial para esto es volver a cuidar la riqueza del atún y explotarla nosotros. Aprovecharla porque lo que está pasando es que la riqueza de la gran cantidad de atún que hay en el Pacífico, en nuestras aguas patrimoniales, la están explotando flotas pesqueras de otros países. Nosotros estamos regalando eso porque ni siquiera a algunos de ellos les estamos dando el beneficio de que paguen nada más un permiso, que es insignificante, que no vale nada en comparación de los millones de dólares que recogen. y si paga ese permiso y viene y descarga 200 toneladas de atún o 100 toneladas de atún aquí en Punta Arenas, digamos, le dan dos y hasta tres meses gratis sin pagar permisos. Eso es entregar al país, eso no puede ser cuando hay tanta gente pobre allí. Yo quiero involucrarme en eso porque esto no es una idea mía, esto es una idea que vino luchando desde hace mucho tiempo atrás mi coterráneo, José Miguel Corrales Bolaños, incluso de una lucha muy fuerte en la Asamblea Legislativa para empezar con esta idea, que ha habido frustración, que se le ha ido haciendo haciendo una serie de situaciones a esta iniciativa que al final no ha llegado a nada, más bien estamos entregando el atún, que es una riqueza que puede sacar a muchas familias de la pobreza en la zona costera, va a producir mucho empleo, vamos a tener enlatadoras de atún con el atún, pescado en aguas patrimoniales nuestras y que venga a ayudarnos también en ese esquema. Y le puedo contar otra actividad que tenemos, pero por supuesto no quiero alargarme tanto. ¿Ese plan de gobierno puede ser accesado para que las personas lo tengan? Claro, lo puede accesar, incluso está en el Tribunal Supremo de Elecciones, está en nuestras páginas para que lo puedan accesar. Quiero indicarles que también el plan de gobierno nuestro no quisimos hacerlo tan extenso y tan grande que fuera tan aburrido para leer de toda la gente. Entonces ahí planteamos algunas de nuestras ideas, no todas, porque también hay que ser claro en esto que entre tantos partidos que hay, hay algunos que andan copiando las cosas de otros y poniéndole el pie en el zapato a otro para que no haga esto y lo otro. Nosotros lo hacemos porque sí hemos estudiado esto y sí hay gente que nos ha ayudado en esto. Hay biólogos, marinos, hay gente profesional vinculada con esto que nos ha ayudado muchísimo. Hay gente vinculada con el sector turístico que nos ha ayudado mucho a perfilar esto y esta idea. Es más, nuestro segundo vicepresidente a la República Alberto Rodríguez es un empresario turístico que ha ayudado muchísimo a desarrollar la zona de la fortuna que es tan existosa en ingreso de recursos, dividendos por turismo en esa zona y que la ha dinamizado muy exitosamente. Entonces, él también nos ha ayudado a potenciar, a impulsar esta idea nuestra también de darle un dinamismo al turismo con buenas campañas promocionales para que ingrese el doble de turistas al país y con eso tendremos dólares casi inmediato ingresando a la economía que van a ayudarnos a salir más rápido de este bache y este rezago en que estamos. Y nada más para ponerle este ejemplo, Punta Cana, que yo no conozco pero ya hemos leído Punta Cana que es un sitio de atractivo turístico en República Dominicana recibe al año más de 7 millones de turistas, más de 7 millones de turistas y es una zona que ofrece playas y buena atención pero sin desmerecer lo que tienen ellos en República Dominicana nosotros tenemos mayor oferta, ese turismo verde que nos identifica los parques nacionales, la biodiversidad, las playas que tenemos todo eso, todo eso es una oferta que le tenemos mucha fe en que esta propuesta nuestra se puede realizar y va a darnos esa reactivación económica que tanto anhelamos para salir de estos desbalances que tenemos financieros que nos agobian y por eso andamos a veces pensando solo en aumentar y aumentar impuestos que yo digo que eso es una gran contradicción para la reactivación económica. El último punto es difícil meterse a política sin el asunto económico. Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo le hacen? Nosotros lo que hacemos es pasar la manta don Frankie y sobre todo hay un voluntariado enorme, mucha gente que lo está haciendo sin esperar nada a cambio simplemente porque está identificada con el movimiento, está identificado con el movimiento, nuestro partido está constituido por gente sencilla, profesionales, académicos, es más, nuestros candidatos a diputados son gente que no están matriculados con partidos políticos tradicionales, es gente sana, buena, profesional que quiere también dar su aporte al país, nuestros candidatos a diputados de las diferentes provincias son profesionales en ingeniería civil, en administración de negocios, en educación, en agricultura, en agronomía, en contaduría, en otras actividades y es gente preparada que está también haciendo un voluntariado enorme, enorme por sacar la tarea adelante. yo digo que aquí hay un problema grave porque los partidos pequeños le es más difícil o los partidos nuevos le es más difícil empezar esta carrera porque el sistema está hecho para favorecer a los partidos tradicionales que pueden accesar en forma más fácil a los recursos de la deuda política o a que alguien les preste dinero y que luego sea respaldado por el Tribunal Supremo de Elecciones o que el Tribunal le preste y que alguien por separado respalde esos préstamos o adelantamiento de la deuda política. Nosotros no podemos hacer eso. Es más, porque hay un mecanismo tan fregado que las encuestas que van saliendo van perfilando el financiamiento también y usted no sabe cómo hacen esas encuestas no sabe si están inducidas o no. Es más, yo respeto mucho a los que hacen esto de forma científica y lo hacen que lo podían estar haciendo bien, pero lo que ha sucedido es que las encuestas al final de cuentas en la elección no han pegado en las últimas elecciones y entonces esto queda a dudas y entonces algunas respuestas que yo he escuchado es decir a los encuestadores a las encuestadoras es decir bueno, es que esa labor que hicimos nosotros de la encuesta fue una fotografía digamos que fue una fotografía en ese momento después pudo haber cambiado pero con esa fotografía en ese momento se tomaron decisiones para ayudar o no algunos partidos entonces esto afecta pero le digo que nosotros estamos muy entusiasmados por ese voluntariado que aún sin recursos conseguimos que alguien nos ayude que nos apoye que nos dé una contribución pequeña otros también lo hacen o hacen un voluntariado y yo digo que a pellizcos se mata un elefante entonces ahí vamos ahí vamos haciendo camino con la firme convicción de ayudar al país a salir adelante con la firme convicción de atacar sin miedo la corrupción con la firme convicción de evitar el derroche de fondos públicos y exigir una mejor gestión de las instituciones públicas si nosotros hacemos eso aquí va sobre la plata y nos vamos a tener que andarnos en estas penurias que estamos ahora y nuestra intención es sana muy motivada por el compromiso y la responsabilidad de servir al país Don Greivin muy amable muchas gracias gracias a usted encantado en saludarlo nuevamente y bienvenido a esta zona muchas gracias y muy amable por la oportunidad y a todos los vecinos de la zona sur que voten por fuerza nacional por el presidente el candidato a presidente y por supuesto por sus diputados gracias muchísimas gracias por su compañía muy buenas tardes gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos